Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la crítica a Kate Middleton y a su programa, a su encuesta, las 5 grandes preguntas Así es mis estrellas, ayer subí un video sobre el lanzamiento de los resultados por parte de Kate Middleton de su encuesta de las 5 grandes preguntas Pero la luna tiene el lado oscuro, el lado brillante, existe positivo y negativo, existe el yin y el yang y bueno, también existen opiniones contrarias a cualquier asunto Y ahora les comparto el punto de vista crítico de Kaiser Solevici sobre este asunto Y empieza La duquesa de Cambridge creó una encuesta tan vaga que los datos recopilados son completamente inútiles Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué diablos estaba haciendo el personal de Kate todo este tiempo? Kate supuestamente pasó años trabajando en la encuesta 5 grandes preguntas Luego la lanzó en enero, y luego ignoró todo sobre la encuesta durante la mayor parte del año Ahora que es el momento de aumentar sus cifras de trabajo para 2020 y terminar el año con una nota alta De repente tiene gráficos circulares y videos de ella misma publicando ideas, entre comillas, de la encuesta Lo que lo hace aún peor y aún más divertido Es que el personal del palacio de Kensington se está volviendo loco Al declarar que este proyecto de Early Years es el mejor de todos los tiempos Y atribuye a Kate el mérito de haber desarrollado una visión inigualable Me recuerda al príncipe William declarando que su premio Airshot Es de repente el premio más prestigioso que existe Exactamente la misma energía Y aquí retoma su crítica, Kaiser Celevici menciona Me parece increíblemente problemático y simplista decir que a alguien que no tiene hogar o tiene una enfermedad mental Simplemente porque tuvo una mala infancia Y Kaiser Celevici se burla de Kate mencionando que seguramente va a estar evadiendo Mostrar resultados concretos durante toda su vida Diciendo que ella seguirá moviendo los postes de la portería hasta que tenga 70 años En el año 2050 anunciará que todavía está muy interesada en el desarrollo de la primera infancia Y el próximo año anunciará planes para ser aún más entusiasta Y continúa la crítica mencionando O muchos dirán, vaya, la encuesta se realizó antes de la pandemia Si esto es cierto, entonces ¿por qué están todos esos datos del COVID ahí? Aparentemente el personal de Kate se basó en una encuesta cara a cara Representativa a nivel nacional de más de 3.700 personas Una encuesta sobre el impacto de COVID-19 Una investigación en profundidad sobre la importancia de los primeros años Y una investigación etnográfica con 12 familias Así que Kate ni siquiera pudo obtener datos de su propia y estúpida encuesta Tuvo que copiar datos de otra encuesta y atribuirse el mérito de los hallazgos En cuanto a los hallazgos, lo que me llamó la atención fue que el 70% de los padres Se sienten juzgados por los demás Pero parece que Kate está juzgando y culpando a los padres por no ser ricos y saludables Y por no tener acceso a sus recursos No estoy seguro de que alguna vez supere la absoluta estupidez de la debacle de las 5 grandes preguntas de la duquesa de Cambridge Lo oímos por primera vez convenientemente cuando Meghan Markle apareció en escena Y hubo un esfuerzo concertado para engrandecer a Kate y darle un gran proyecto Por lo tanto, nació el proyecto Early Years Excepto que afirmaron que Kate había estado trabajando en él durante la mayor parte de una década Iba a ser enorme Estaba haciendo toda esta investigación y organizando fiestas para ella misma Para celebrar esta nueva iniciativa gigante Y luego, a principios de este año, reveló una encuesta de 5 preguntas Que fue una de las cosas más básicas que he visto Kate pasó algunas semanas promocionándola y haciendo apariciones con niños Que era el punto, las fotografías En sí lo que quería era eso, fotografías Y luego se olvidó de la encuesta A pesar de que nos dijeron que los datos recopilados de la encuesta Ayudarían a formar el trabajo de Kate por el resto de su vida Una vez más, no es que ella realmente tuviera algún tipo de proyecto o iniciativa basada en la encuesta Todo era muy vago respecto a lo que realmente harían o a dónde nos conducirían esos cuasi datos Luego, a principios de esta semana, Kate prometió de repente Que se habían recopilado los datos y estaba lista para darnos 5 grandes conocimientos Y mostró algunos pequeños videos Y Celevici continúa con su crítica Es ahora un buen momento para recordarle a todos que los Cambridge contrataron al antiguo director de redes sociales de los USEX Obviamente, Kate quería que esta cosa se viera muy brillante y cursi como con los USEX Y sería asombroso verla publicar sin palabras esas ideas En varios edificios alrededor del Reino Unido Como el Martín Lutero del siglo XXI con una melena y un abrigo con botones Hay especialistas en desarrollo de la primera infancia Que se dedican a estudiar la naturaleza y la crianza La dieta y el ejercicio y la salud mental de los padres Y luego llega Kate con su incomprensible acento falso Para atribuirse el mérito de una fracción de su trabajo Kate también publicó nuevas fotos de ella misma Trabajando duro, haciendo gráficos circulares y escribiendo sus propias notas Todo el mismo día con el mismo atuendo Es una locura cuánto de esto fue solo un trabajo intenso y ajetreado Para una duquesa perezosa que quería ser engrandecida con un gran proyecto Además, tengo más que decir sobre esto Así que habrá más cosas por venir Bueno, esta es la opinión de Kaiser Zalovich Y bueno, vamos a esperar más adelante que otras cosas tiene que decir Siempre es bueno ver los dos lados de la moneda Y escuchar ambas opiniones para que cada quien forme su propio criterio Bueno, y cambiando de tema, vamos a hablar ahora de la famosa revista Tatler Algunos la recordarán por ser la revista donde apareció el famoso e infame artículo Contra Catalina de Cambridge o Cathy o Kate Middleton Bueno, en esta famosa revista llamada La Biblia de la Sociedad Aparece la protagonista de la portada de Enero Y es ni más ni menos que la Marquesa de Bath La Viscondesa Weymouth, que es ahora la Marquesa de Bath Y es el título más glamoroso de toda Gran Bretaña Protagoniza la edición de Enero Con un vestuario bastante llamativo Y las fotografías fueron tomadas en Longleat El fotógrafo Simon Emmett y la idea creativa fue obra de Sophie Perra Las fotografías fueron tomadas en el Palacio Isabelino de 128 habitaciones Construido por el antepasado de su esposo Sir John Thien Tanto en estas fotografías como en la vida misma La joven mujer de 34 años es centímetro a centímetro Una glamorosa marquesa que reescribe los libros de historia Luciendo joyas y vestuario de Dolce & Gabbana, alta moda y pomelato El ascenso de Emma a una posición tan importante en la aristocracia británica Es un momento histórico Y aunque ella respeta profundamente su nuevo título No deja que se le suba a la cabeza Y le dijo a la reportera Danielle Lowler de Tatler Estoy agradecida por ser incluida en la conversación Veo mi papel de manera práctica como esposa, madre y alguien con la responsabilidad de mantener esta increíble propiedad Aspiro a un futuro en el que el color de mi piel no sea una característica definitoria Bueno y celebro y comparto el punto de vista de la marquesa de Bad Pues la realeza y la aristocracia no deben ser circunscritas a un tema puramente racial O estrechar los límites de su horizonte solo por el color del piel de la gente que integra dicha categoría social Bueno y ahora cambiamos de tema a la verdadera historia del romance que tuvo la princesa Anna con su guardaespaldas Peter Cross Hubo un tiempo en que Peter Cross guardaba una fotografía de la princesa Anna en el dormitorio de invitados de su casa de Kent Firmada, autografiada por la propia princesa real y en marca de encuero La imagen era un conmovedor recordatorio de lo que alguna vez se denominó contacto públicamente su estrecha amistad con el exoficial de protección real Esta semana después de otro episodio controvertido de la cuarta temporada de The Crown Esa llamada amistad volvió a ser el centro de atención con la actriz Olivia Colman interpretando la versión en pantalla de la reina Y contándole a su única hija de rumores sobre un sargento Cross y ustedes dos siendo íntimos Al enterarse de que Cross será transferido de nuevo a las tareas de escritorio en Croydon La princesa Anna interpretada por Erin Doherty llorosa le ruega a su madre No me hagas eso, no puedes, él es el único que me hace feliz Pero dado que la serie The Crown ha sido perseguida por la controversia sobre su tendencia a tergiversar a cambiar la realidad por el drama Uno se pregunta cuál es la verdad sobre la relación de la princesa Anna con su ex guardaespaldas casado Y cuál fue el alcance de su aventura extramarital Esta semana, bueno, el chismoso diario Daily Mail rastreó a Cross, que ahora tiene 72 años Y habló exclusivamente con su expareja Gillian Nichols, quien estaba al tanto de muchos de sus secretos Ella confirmó esta semana que Cross siguió viendo a la princesa después de su despido De hecho, en varias ocasiones, a principios de la década de 1980 Gillian se encontró atendiendo las llamadas telefónicas secretas de la princesa a Cross en la oficina donde ambos trabajaban Su romance con ella siempre eclipsó nuestra relación, le comentó al diario Siempre se sintió como si ella estuviera allí en el fondo Una vez llena de afecto mutuo y absoluta confianza por parte de la princesa cariñosa La relación terminó en traición cuando el ex policía nacido en Sheffield vendió su historia a un tabloide dominical en 1985 La historia de la princesa y el policía se remonta a 1979 Cuando los oficiales superiores de Scotland Yard asignaron al sargento Peter Cross al escuadrón de protección real Comenzó a proteger a Anna, de 29 años en aquel entonces, en el otoño de ese año en Gatkan Park, en Gloucestershire Y durante los compromisos reales En ese momento, ella había estado casada con el capitán Mark Phillips durante seis años Su hijo Peter tenía dos años A pesar de su origen decididamente urbano, se dice que Cross se mezcló sin esfuerzo En los numerosos eventos secuestres a los que asistió Vistiendo una gorra de cuadros de pata de gallo y una chaqueta acolchada A él y a la princesa se les veía a menudo riendo y bromeando Pero a puerta cerrada habían comenzado a tener charlas de corazón a corazón En las escaleras traseras de Gatkan o tomar café juntos hasta la madrugada Nos llevamos fantásticamente Básicamente porque los dos somos personas francas A las que les gusta tener los pies sobre la tierra Dijo que la princesa a menudo estaba sola debido a los compromisos laborales de su esposo Tenía que estar con ella, yo era su guardaespaldas Naturalmente hablamos mucho Era como cualquier otra mujer en esta situación, muy sola y aislada Nos hicimos muy cercanos porque creo que la princesa apreciaba mi punto de vista sobre la vida Siempre fui muy sensato y hablé francamente con ella Ana dijo, le dijo que le hubiera encantado ser un ama de casa corriente Que vive en una casa con niños, a pesar de su anhelo por una vida más simple Él continuó llamándola señora en público Y si estaban solos, sin ningún nombre Fue solo después de que dejó su puesto que comenzó a usar su nombre de pila El momento en que se besaron por primera vez fue cuando el marido de la princesa no estaba Cross describió estar sentado en un sillón con la princesa a sus pies Mi mano derecha estaba colgando sobre el brazo de la silla De repente se volvió y me miró Al mismo tiempo nuestras manos se rozaron y luego se juntaron Durante unos segundos permanecimos así, como dos estatuas Mirándose directamente a los ojos con las manos juntas Luego, de repente, nos besamos Reveló en una entrevista anterior Temiendo que los vieran, se trasladaron a la biblioteca Y allí nos abrazamos Describe él Sus encuentros íntimos, dijo, tuvieron lugar en una cabaña vacía en la finca En su apartamento en el palacio de Buckingham y en una casa pequeña de tres dormitorios en Ewell, en Surrey Que le prestó un amigo Sus sentimientos por una de las mujeres más fascinantes que he conocido, como la describió Dijo, estaban tan cerca del amor, a pesar de que había estado casado con su novia de la infancia, Linda Durante una década y tenía dos hijas pequeñas En septiembre de 1980, se dice que Mark Phillips se enojó por su exceso de familiaridad El comandante Michael Trestrail, el guardaespaldas de la reina, le dijo a Cross que tendría que renunciar Para cuando Ana se enteró, Cross ya había hecho las maletas y había dejado sus aposentos Se dice que fue a su habitación y lloró Nunca se ha revelado si la reina estuvo involucrada o no en la decisión Pero existe una cierta inexactitud contenida en la referencia en la serie The Crown Momentos antes de plantear el delicado tema de Cross, la reina Olivia Colman pregunta por los hijos de Ana Sugiriendo que tanto Peter como Sarah habían nacido en ese momento De hecho, Sarah Phillips, ahora Sarah Tindall, no nació hasta más tarde Cross afirmó que Ana le escribió para decirle cuanto lamentaba que lo hubieran sacado del trabajo Justo antes de la Navidad de 1980, recibió la visita de un detective real con una tarjeta y una caja de galletas de Ana El detective le pidió su número de teléfono para dárselo a la princesa Poco después fue convocado a Catcom Park, donde Ana lo encontró en la biblioteca Hablamos, nos tomamos de la mano y nos besamos, recuerda Cross Dijo que Ana le dijo, si alguna vez te sientes como un día en el campo, sabes que eres muy bienvenido Cross agregó, un día en el campo se convirtió en nuestro código secreto Una frase que significaba que podíamos reunirnos Después de eso, nos reuníamos aproximadamente una vez al mes Hablando poco después del beso y el decir de su ex marido, Linda Cross Contó como la princesa llamaba regularmente a su casa en Mitcham Surrey Entre enero y septiembre de 1981, generalmente los fines de semana Ella recordó específicamente la llamada de la princesa el 15 de mayo de 1981 Para dar la noticia que había dado a luz a una hija Y también el 29 de julio de 1981, el día de la boda del príncipe de Gales con Lady Diana Spencer Llamó casi todas las semanas, dijo Linda, a veces los niños respondían Me acostumbré a que me gritaran, papá, es la princesa Ana al teléfono para ti Si bien dijo que las infidelidades anteriores habían dejado su matrimonio en ruinas La tensión de estar enredada en su relación con la princesa fue la gota que colmó el vaso Otra infidelidad fue con Gillian Nichols, quien conoció a Peter Cross en 1981 Recientemente había dejado a la policía, incapaz de soportar lo que era en efecto una degradación Al ser devuelto a deberes uniformados Y encontró un trabajo como vendedor de seguros en Sun Life Financial of Canada en Bromley Kent Donde Gillian trabajaba como recepcionista Cuando ambos se trasladaron a Bob Gordon Insurance Services, otra compañía de seguros En el centro de Londres, Cross comenzó a llevarla a trabajar y comenzaron una aventura Gillian le dijo al diario Daily Mail Cross me atrajo desde el principio, había algo en él, una confianza interior y una fe en sí mismo Era encantador y podía ser divertido Te sentías halagada si te mostraba su atención Al principio no sabía nada, casi nada, sobre la existencia anterior de Cross como oficial de protección real Hasta el día que la princesa Anna llamó a la oficina y ella respondió su teléfono Supe de inmediato que era la princesa Anna, dijo Gillian Dijo su nombre muy rápido con una voz elegante y cortante Le dije que él no estaba en la oficina y ella dijo no hay problema y colgó Más tarde le dije que creía que la princesa Anna lo había llamado No le sorprendió en absoluto, habló un poco de haber trabajado para ella y dijo ella me llama de vez en cuando Él no reveló nada sobre su relación a Gillian Creo que me divertí más en el momento en que hablé con la princesa Anna por teléfono, dice ella Llamó mucho a la oficina, a veces diario, y cuando le pregunté quién era, me llamó a Wallis Lo que por supuesto me hizo pensar inmediatamente en Wallis Simpson Cuando hablaban por teléfono cerraba la puerta de su oficina y charlaba durante una hora cada vez Pensé que era extraño que siguiera llamando, por eso le pregunté de qué estaban hablando Y fui a su oficina con tazas de té para él No me gustó, pero acepté que ella quería mantenerse en contacto con él Cuando Gillian solía preguntarle a Cross de qué hablaron durante tanto tiempo Ella dice que él le dijo caballos Ella se ríe de eso ahora, dado que ella también era una entusiasta de la equitación Cuando ella y Cross finalmente adquirieron su propia yegua árabe, él no mostró interés Nunca mostró ningún interés en los caballos cuando estábamos juntos, dice Y también le contó sobre sus invitaciones a tomar el té en Gatcom Park, donde vivía la princesa Anna Después de dejar el servicio con ella Finalmente dejó a su esposa en 1983 y al principio se fue a vivir con su padre en South Croydon, Surrey Luego, después de que Gillian vendiera su apartamento, compraron una casa propia Durante los tres años que siguieron, la pareja continuó trabajando juntos Yendo al pub, al bar después del trabajo, a tomar algo con sus colegas y de vacaciones en Malta y Lanzarote Cross guardó su fotografía de la princesa Anna firmada y enmarcada en cuero en el dormitorio de invitados de su casa No iba a tenerlo en exhibición en la sala del frente donde todos pudieran verlo, dice Gillian Pero no me importaba que estuviera en la casa, nunca me sentí amenazada por la princesa Anna Siempre la he admirado Ella es uno de los miembros de la realeza más trabajadores No era como si fuera a irse con ella, incluso si solía hablar de ella Dijo que cuando nació Sarah, Anna le había telefoneado Dijo que le había comprado un osito de peluche Las sospechas sobre el romance de Cross con la princesa se insinuaron públicamente por primera vez en el verano de 1982 En un artículo de un periódico que decía simplemente que su oficial de protección real había sido despedido Porque el sargento de campo estaba demasiado familiarizado con su cargo real Al principio Cross negó las acusaciones pero luego admitió haber mentido Porque había estado en medio de su divorcio de Linda en ese momento Su última conversación con Anna, siempre afirmado, fue en noviembre de 1983 Cuando ella lo invitó a pasar un día en el campo Y él le dijo que tenía una nueva relación con Gillian Hizo los arreglos para llamar al día siguiente Pero cuando lo hizo, no hubo respuesta ni ningún otro contacto Y Gillian, su actual pareja, le dijo al medio al diario Me dijo Cross, que le dijo a Anna, que ahora era feliz en una relación conmigo Pero si lo hizo o no, nadie lo sabrá jamás De Cross se decía que en 1984 pedía 600.000 libras esterlinas para contar todo sobre el asunto Gillian recuerda haber ido con él a un hotel en el centro de Londres Se encontraba con alguien para hablar sobre escribir un libro sobre el asunto Le preocupaba mucho el dinero porque todavía estaba pagando la hipoteca de su antigua casa Y la hipoteca de la nuestra No creo que la reunión haya ido bien porque no salió nada Recuerdo que mi papá le dijo que se cuidara porque se estaba metiendo con gente poderosa Mientras tanto, Gillian esperaba que ella y Cross se casaran y formaran una familia Pero en 1985, después de tres años de relación, de repente la abandonó Dos semanas después de regresar de unas vacaciones en las Islas Canarias Dijo que me amaba, pero que no podía vivir conmigo, dijo Gillian Siempre me estaba molestando, era encantador, pero nunca pude confiar en él Ella estaba completamente desconsolada cuando, solo seis semanas después Descubrió que Cross se había casado con una enfermera dental que había conocido seis meses antes Mientras se hacía un chequeo Su boda tuvo lugar en septiembre de 1985 Un par de semanas antes de que Cross finalmente vendiera su historia al News of the World Dijo que quería vengarse de aquellos que se aliaron tan injustamente Después de que nuestra amistad fuera traicionada Contar mi historia ayudará a lograrlo Añadió que sentía un gran afecto por los dos hijos de la princesa Nunca quise hacer daño a Anna ni a ninguno de los miembros de la realeza Gillian, sin embargo, ve las cosas de manera bastante diferente Él siempre dijo que nunca la lastimaría, pero al final la traicionó Nunca sabremos que sintió la princesa Anna sobre la traición de Cross O sobre la forma en que los productores de The Crown manejaron su relación En la serie de Netflix, la princesa Anna ficticia le cuenta a la reina su infelicidad En realidad, por supuesto, nunca habla públicamente sobre su vida privada Adhiriéndose al lema de la familia real de que Nunca te quejes, nunca expliques El primer matrimonio de Anna finalmente se vino abajo Después de que se embarcara en un romance con el comandante Tim Lawrence A fines de la década de 1980 La princesa Anna se divorció en 1992 y se casó con el comandante Lawrence, ahora vicealmirante En diciembre de ese año En cuanto a Cross, todavía está casado con su segunda esposa, su ex enfermera dental, Angela La pareja, que tiene dos hijos, vive tranquilamente en un apartamento de dos dormitorios De los años 30 en Hertfordshire Él menciona que durante años creyó que fue una víctima del establishment Que su carrera policial había sido destruida debido a su relación con la princesa Varias personas en Gatcom estaban muy celosas de mi relación con la princesa, dijo Otros estaban simplemente perplejos de que una princesa y un policía pudieran tener tanto en común Cross admitió haber visto el episodio de The Crown en el que se menciona su nombre Pero se negó a hablar del pasado Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios que tuvieron la gentileza de escribir En el video de ayer, el gran momento de Kate Middleton y cómo corrigen a sus hijos los duques de Cambridge Marlene Brauchat escribió Magnífico trabajo el que está haciendo Kate Muy bien que se preocupe por los niños Ever Sánchez escribe Los primeros años son fundamentales ya que determinan en gran manera el futuro de nuestra vida De la humanidad, de la sociedad Una buena configuración en los primeros años Genera mejores bases, bases firmes Con fortalezas para aguantar los embates de vida Muchas bendiciones para la duquesa de Cambridge Tishitsot escribió Felicitaciones a Kate, gran y hermosa labor que hace allá en Inglaterra Griselda Alvarado escribió Muy noble labor de la futura reina consorte Además tiene una voz muy bella, transmite paz y confianza Sandra Ramos opinó Se nota la seriedad del trabajo de Kate Transmite credibilidad, clase y elegancia Bien por ella Viviana Solís opinó Excelente iniciativa de parte de los Cambridge Una labor centrada en los pequeños Sin necesidad de tocar temas personales Logran la empatía de las personas Saludos Tony Saludos Viviana Lily escribió El trabajo de Kate y de ayudar a los padres Para que la crianza de los niños sea mejor es magnífica Muchos de los problemas que los adultos tienen Se generan en la niñez Ser padres es de las tareas más difíciles Y aunque no existe una fórmula mágica Si hay métodos que contribuyen a educar Amar y criar mejor a los niños Y eso hará de ellos ciudadanos Con un mejor manejo de las emociones Afrontando las dificultades con más calma Es una gran labor, punto para Kate Verónica Galindo opinó Los duques de Cambridge, William y Kate Están haciendo un buen trabajo en obras de caridad Y se han comprometido en temas como La educación de los niños La maternidad, salud mental y el acoso Hermosa pareja Siempre preocupándose por el bienestar de las familias Mercedes Torres opina CLB regia a Kate Sencilla Demuestra ser una excelente mamá Preocupada por la educación de los niños Empezando por los propios Miriam del Ángel escribe Bravísimo por Kate Me encanta que ellos tienen sus propios problemas Como cualquier ser humano Sin embargo, cuando se preocupan por los demás Y realizan tareas como esta de los primeros años En la vida de los niños Es muy significativo para los padres Y la gente de Inglaterra Astrid Segal escribe Bravo Katherine Cada día más comunicativa Y es muy buena madre Y le encantan los niños Shabbat shalom Tony Saludos Astrid Carmen Sosa escribe Muy buena idea Ojalá se aplique en todo el mundo Este proyecto de la bella Kate Chequita CR escribe Este es un tema Que muy poco se le toma importancia Seas rico o pobre Los temas que aborda Kate Casi nunca se toman en cuenta Muchos expertos dicen Que los 5 primeros años de vida Son importantes Imagínense que en la próxima generación Haya personas más compasivas Pues el desarrollo de los primeros años Es importante Gran iniciativa de Kate Claudia Moreno escribe Y cuanta razón tiene Porque la crianza de los hijos Y la base para ello Es de los primeros años En su hogar En su colegio Que se sientan felices Isabel Martínez Cruz escribe Ahora Kate está en plan pedagógico Jan Piaget está muy bien representado Saludos Tony Saludos Isabel María Chable escribió Una mujer Que será una gran reina Consorte para su pueblo Y sus hijos A pesar de ser unos príncipes Han crecido como unos niños normales María Hilda Moreno opinó Sin duda alguna Los 5 primeros años Bien cuidados Y educados con cariño El amor de sus padres Los hace adultos seguros Buenos y pacientes Buena labor la de Kate Como madre se preocupa Francisco Javier Luna opinó Hola Tony Gracias por las noticias Se ve que los Cambridge Son muy buenos padres Generan una excelente imagen Saludos Tony Saludos Francisco Annie Cisneros opinó Kate inteligente y hermosa Será una gran reina Victoria Lozano escribe Excelente trabajo de la princesa En beneficio de la niñez Ariamo Bloss opina Que gran trabajo está realizando La duquesa Kate María Hilda Moreno escribió Todos los niños son iguales En sus rabietas y rebeldías Príncipes o no Todos los niños son hermosos Es una edad única Quisiera volver a ser niña Saludos Mr. Tony Desde Japón Saludos María Rima y Brain Mezani opinó Me encantó Este discurso de Kate Fue el mejor de todos Los que ha hecho hasta ahora Y siempre transmitiendo paz Serenidad Buena onda En fin Todas las cosas buenas Que puede transmitir un ser humano Kate con este proyecto Llegará más lejos De lo que piensa Tendrá repercusión A nivel mundial Dios la bendiga Y le dé una larga vida Mike T.A.B.H.I. Escribió Siempre se ha sabido Que los primeros 5 años Contribuyen grandemente En la vida humana Kate estás haciendo Una bella labor Con los niños Y mucho más Con tus hijitos Muy distinta A la labor De otras madres desmadradas Entenderán el sarcasmo ¿Verdad? Gracias Tony Por este video Feliz fin de semana Luis Ugalde opina El proyecto De los primeros 5 años De los niños Es un gran proyecto Máxime en la sociedad Que vivimos Donde padre y madre Trabajan Y los niños Quedan en guarderías Lo que no dice Es como propone Que los padres Cuenten con tiempo Para sus hijos Algún incentivo A los padres Work alcohólicos Para que no dependan Tanto del dinero Y den tiempo De calidad A sus hijos Madame Santos Santos opinó Saludos y gracias Por su video Señor Tony Me gusta Kate Y su seriedad No tiene el glamour Inolvidable de su suegra Pero es muy guapa Y generosa Me encanta su estilo Sara Hernández Escribió Kate siempre hace Su trabajo muy bien Y siempre luce bien Alba Godoy Opinó Muy linda Kate ¿Cómo hará Para que los niños No griten Yo no puedo? Shirey Villarreal Opinó Divina Kate Siempre trabajando Para el bienestar De las familias inglesas Y de la familia real Brenda Sandoval Opinó Esto es lo que Mantendrá viva A la monarquía Kate es un hermoso Ejemplo de lo que Tiene que ser Una verdadera dama De la realeza Ernie Pérez Escribió Toda una reina Fundación Cultural Agua Palabra AC opinó Me pongo de pie Ante la iniciativa De Kate Vaya que si es Una labor valiente Porque no es Un trabajo de relumbrón Sino nada más Y nada menos Que facilitar La toma de conciencia Sobre la adaptabilidad Al mundo Y el fortalecimiento De la capacidad De resiliencia Que un niño Puede desarrollar A partir de permitirle Egos seguros Carité Escribió Noble, inteligente, genuina Y muy hermosa Algo que las troll haters Adoradoras de la divorciada Mentirosa con mil cirugías MM No soportan Así que a destilar envidia Porque no soportan Todo lo que la bella Kate Es y representa Martina Valdera Escribió Mmm Cuanto veneno ¿Por qué? Bella Rosa opinó Los niños pobres de Inglaterra Nunca tendrán Las oportunidades Que tienen los privilegiados Hijos de ella En vez de hablar De la educación De sus hijos Cosquillas de primera línea Debería hablar De la educación De los niños De bajos recursos Y oportunidades Que ellos deben tener Para tener un mejor futuro Eso es lo que hace Un buen líder No restregarles en el rostro Como es la perfecta educación Como es la perfecta educación Que ellos nunca tendrán Marlene Adame opinó Marlene Adame opinó Siento que hace Todo lo que Lady Di haría Estoy segura Que es su modelo A seguir Pero sin imitar Su apariencia Y por cierto Sus ganas De sentarse Como reina consorte Le puede más Que cualquier cosa Nunca va a renunciar A todos los privilegios De los que goza Fue criada Desde niña Para un día Poder aspirar Y ser la reina consorte Bella Rosa escribió Nunca la he escuchado Interesarse de gente pobre Ni estrechar la mano De los enfermos Ni visitar los huérfanos Aunque va Se le contagia la suciedad Eso es solo Para las grandes mujeres Diana de Gales Megan de Sussex Bueno Y esto es todo Por el día de hoy Y recuerda Que en el video De mañana Aparecerán Algunos de los comentarios Que se escriban hoy En este video Ustedes son Las estrellas De este canal Por último No olvides suscribirte Para que puedas Seguir recibiendo notas Como estas Se despide tu amigo Tony Miskatonic Y te deseo Un buen día